hola gente como más bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior y acá estamos jugando al uncharted si señor vamos por el capítulo número 10 de esta gran serie donde los capítulos son cortitos y señor son entre 10 y 20 minutos aquí estamos con data trick estamos jugando la dificultad difícil no aplastante porque si no la mangueo el doble ella manqueo porque cuando uno comenta y juega la vez no puede prestar tanta atención a menos que se hace un pro player y yo no soy pro player pero lo puse en difícil para que no vean porque es un juego que ya juega varias veces así que está bien jugarlo en difícil vamos los pibes hemos bajado acá está por el edificio este loco vamos los pibes y a ver qué encontramos si se los viejos manifiestos de los barcos a ver aquí te rey boluda parece que están en buen estado muy bien guapa echamos un polvo jeje a ver hey mira esto aquí hay algo la esperanza navegó desde callao perú transportaba 800 lingotes de oro 1200 de plata esmeraldas máscaras de oro ornamentos leyendo escritos del siglo 16 no eres solo un simple ladrón de tumbas no viste estatua de oro peso 20 arrobas son unos 230 kilos tiene que ser eso sí señor mira el dorado ahí lo tienes esa cosa me da escalofríos y después de eso no hay nada es la última anotación que casualidad no alguien especial que o bueno supongo que sí pensé que eras de los que tenían una mujer en cada puerto que más que hiciera no esto era el anillo de francis drake es ya sabes como una herencia sic parvis magna la grandeza nace de pequeños comienzos era su lema mira la fecha 29 de enero de mil quinientos noventa y seis un día después de su supuesta muerte espera que son estos números de aquí coordenadas justo en la costa de panamá si fue como en contraste el ataúd sí así es drake dejó esto como pista para ubicar el lugar exacto del ataúd para alguien listo que lo pueda descubrir sí buen intento pero seguimos buscando un barco muy bien me temo que esto es lo más cerca que estaremos de el dorado por él si no deja salir de acá no bueno vamos a ver qué más nos encontramos acá no vení gordito la coche a tu madre yo lo esquivo con ahí está tomá en la trucha están disparando de algún lado y no los veo no sé dónde carajo está listo ahí te hice mover listo mirá dónde está el cornudo ese no lo puedo agarrar no y me va a poner un tiro en la cabezula mirá dónde está el cornudo ese no y obviamente me la puso me la repuso y me la repusieron esto no esto va ahí está el chavo gordito ahí está ahí está guatiles Recupera la vida, cornudo. Listo. Ahí tenés. Elena, si te salís de ahí me puedo poner esa pared y puedo apuntarle que está acá arriba. Que ese es uno de los que nos rompe los huevos. ¡Por aquí! ¡Asomate! ¡Asomate! ¡Toma! Tenemos un tiro para bajar a este corrudo que está acá. Listo. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¿Vieron como con paciencia y saliva Metal Warrior se garcha a los corrudos estos? ¡Vamos! Muy bien. Abramos la puertura. ¡Tiririri! ¡Ti, ti, 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 ti! Eso me va a llevar a la piso Persia. ¡Sí, señor! ¡Vamos los pibes! ¡Me encanta! ¡Uy, ah! Me encantan las agranadas Pero Algo me dice de que Me voy a quedar sin balas porque voy a pifiar todos los tiros Correte, mujer Esto se cierra Ahí está Vámonos, pibes Salimos afuera ¿Y qué hay afuera? No No, ahí está Al otro lado del puerto Vamos Ey, ¿sabes qué? ¿Por qué no espero aquí y tú Das la vuelta y vienes a buscarme? Este está planeando algo Bien ¿Qué estás tramando? Nada Solo quiero Ya sabes, quedarme aquí y filmar un poco más Estaré bien Muy bien, de acuerdo Pero prométeme que te quedarás aquí Lo que tú digas Muy bien Palabra de voy, escáutulo Muy bien Abramos la puerta Y ahora se viene Una de las partes también más jodidas del juego Ah, ya No, no por esto Trépale, trépale, trépale Muy bien No por esto Sino por Los chavones Es esto Uy, ya ¿Ve? Me la puso de lleno Pero igual esa no es la parte difícil La parte difícil es esta que va a venir ahora Van a ver Ahí está Sí señor Hemos matándolo a todos los chavones Y no me saltó Dale ¿Por qué no saltó? Y ahí rompemos la puerta Y ahora con la puerta rompidula Podemos caernos a la mierda Ahora sí Y acá tenemos la puerta Rompemos la puerta Y acá saltamos Y nos colgamos de esto Vamos los pibes Y ahora sí Viene para mí La parte más jodida de todo el juego Porque te vienen de todos lados Como en el otro Como en la otra parte Y estás con pocas municiones Y entonces esta parte Es complicadísimo Estamos atrapados Atrapados y salida Sí señor Agarremos acá el gozo Tomá Uno menos Vamos los pibes Dos menos Y es difícil aparte Ponen pocos tiros Y te matan ¿Entendés? Esa es la dificultad De esta parte Dijemos que Cargue un poquito la vida Muy bien Tenemos poca vida Uy ya Tomá Uy ya Después los tiros Y me mataré Muy bien Muy bien Guarda Guarda No Me la pusieron Venía re bien La concha de su madre La cobertura esta De chocolate De mierda Que me está tirando La cámara La cámara Le está recagando La cámara Tomá Sigue pidiendo Tomás chabones No 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 Se Descubra Tomá Ahí te dejo Rudo Nos queda uno Vamos Vamos los pibes Decime que ya estamos Muy bien Decime que ya estamos Decime que lo logramos Por favor Una buena Vamos los pibes Hemos abierto la puértula Y hemos logrado Escapar Si señor Ponele Vamos los pibes Decime que ya estamos Decime que es afapo Si señor Música de alegría Ah no No dije nada Se nos lleva en el bote Che yo tenía una magnus ¿Cómo llegaste aquí? Tienes que ver esto Ahora no es el mejor momento No Nate ¿Qué estás haciendo? Realmente tienes que ver esto Mira deja de puta No me deja Solo ¿Qué? A ver A ver Mostrade Opa Hola Sully está vivo No lo sé Nate Es decir ¿Cuándo te fías de este tipo? ¿No lo tienen amenazado con un arma exactamente? Lo sé Tenemos que largarnos de ti Sí Parece extraño Y se nos fue el bote La colcha de tu madre Pero no Sales muchas cosas Pero no es un traidor ¿A dónde se dirigían? Ah Hacia el norte Sí Hacia las montañas Bien Tiene que ser el monasterio Vamos ¿Y qué pasa si en realidad está con ellos? O lo rescatamos O le damos una golpiza Diablos Igual lo debería golpear Pero bueno Muy bien Gente Hasta acá Llega este capítulo Donde pasamos esa parte Bastante difícil Donde te vienen tipos de todos lados Donde te disparan con las magnum Que te pegan un tiro y te matan Pero bueno Lo hemos pasado Vámonos pibes Sí señor Empieza con la acción Así que vamos Tomá Sí señor Ahí tenés Gente Nos vemos en el próximo capítulo De Luchate en este canal Que en el canal Que es Betamorri Games Chau gente Arranca con todo Así de una Chau Voy a enfrentarte En esta última batalla Chau 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 Chau